Os presento a la tercera generación del Nissan Qashqai, un modelo cuya propuesta ahora es mucho más moderna, también ha mejorado en tecnología, en calidad interior, en amplitud y en motores, con bloques más eficientes y también más ecológicos. Vamos a conocerlo. Sabéis que no me suelo meter mucho en temas de diseño, pero hay que reconocer el gran trabajo que ha hecho Nissan con este nuevo Qashqai. Tenía que ser una evolución, no tenía que ser algo rompedor y lo han conseguido, pero además adoptando una imagen mucho más moderna y mucho más actual. Voy a empezar por las dimensiones. El nuevo Qashqai ha crecido, pero tampoco de forma exagerada. Mide 4,43 metros de longitud, es decir, 3,1 centímetros más que el modelo anterior, por 1,84 de ancho y 1,64 de alto. Y una de las cotas más importantes es la batalla. Son 2,67 metros, es decir, 3 centímetros más que según Nissan han ido a parar al interior para que sean las plazas delanteras y traseras más confortables. Este nuevo Qashqai que se empezará a vender en verano, todavía no hay precios establecidos para toda la gama, solamente tenemos la referencia de lo que se llama la Premier Edition, que es una edición súper equipada. Esa edición especial costará 33.400 euros, después llegará el resto de la gama, pero bueno, hay que decir que este Qashqai se va a poder elegir con tracción delantera, tracción integral y también cambio manual de 6 velocidades y un cambio automático por CVT, es variador, no es convertidor de par y tampoco es doble embrague. Y en cuanto a motores, apunta 2 de gasolina, de 4 cilindros, 1,3 litros y turbo, de 140 y 158 caballos que llevan un sistema de hibridación ligera que no es de 48 voltios, es de 12 voltios para sobre todo reducir el peso. Tiene un pequeño motor eléctrico que lo que hace es, dependiendo un poco de las fases de la conducción, pues ayudar al motor a acelerarse, si levantas el pie derecho a retener esa energía y cargar la batería o también funcionar a modo de motor de arranque. En cualquier caso, estas dos versiones van a tener la etiqueta ECO de la DGT, pero sin duda, la novedad más importante es la versión e-Power. Esta variante es muy peculiar porque se mueve todo el tiempo exclusivamente con el motor eléctrico de 190 caballos. A este motor lo alimenta una batería de solo 1,4 kilovatios y os preguntaréis, ¿cómo es posible que una batería tan pequeña sea la encargada de alimentar a un motor tan grande? Bueno, pues la clave está en otro motor, este sí es de combustión, de 157 caballos que actúa exclusivamente como generador de energía, bien para cargar la batería o bien para dar energía directamente al motor eléctrico. Estamos hablando de una versión con un gasto homologado de 5,3 litros a los 100 kilómetros y está por ver qué etiqueta le corresponde. Seguramente será la ECO, pero están valorando desde la marca que puede homologarse con la etiqueta de cero emisiones. Este Nissan Qashqai es el primer modelo salido de la alianza Nissan-Renault-Misubishi y por eso utiliza la plataforma modular CMFC que conlleva varias ventajas y que es una evolución de la actual. Las dos principales son, por una parte es más rígida y por la otra pesa menos. Por cierto, hablando de peso, hay que decir que este nuevo Qashqai lleva tanto el capó como las aletas delanteras, las puertas delanteras y las traseras fabricadas en aluminio y el portón posterior, el que abre el maletero, en un material compuesto. Todo ello lo que hace es reducir el peso en 25 kilos, un dato bastante bueno porque siempre va a repercutir en el consumo. Aquí delante, pues digamos que la imagen es bastante reconocible, con un frontal que sí que lleva esos ángulos mucho más expresivos, con mucho más carácter y que lo hace más musculoso. Destacan estas entradas de aire que son muy grandes y también los faros que pueden ser LED matriciales por primera vez, con 12 diodos por cada lado. La parrilla tiene unas lamas que se abren y se cierran en función de las necesidades de refrigeración, lo que ayuda también a mejorar la aerodinámica y en ese sentido también hay que decir que los bajos van también más carenados que en la generación presente. Aquí en el lateral, además de estas llantas que pueden ser de hasta 19 pulgadas, pues hay que hablar de esta línea de cintura que va recorriendo la carrocería de una forma ascendente y que contrasta muchísimo con esta línea del techo para juntarse justamente aquí en la zaga, donde otra vez, al igual que en el frontal, vemos pilotos y líneas súper angulosas. Aquí en la zaga tenemos este gran portón que se puede abrir de forma eléctrica y que tiene también función manos libres, es decir, pasas el pie por debajo y se abre. Da acceso a un maletero de 504 litros, lo que son 74 más que el volumen actual y si abatimos los asientos nos encontramos con una capacidad más notable y después tenemos algunos detalles interesantes como una iluminación más potente, varios ganchos y una alfombrilla reversible que por un lado es de goma. Ahora sí, vamos a las plazas traseras. Para acceder al interior, fijaos hasta qué ángulo se abre la puerta trasera, son casi 90 grados, 85 para ser más exactos y después cuando nos metemos ya en las plazas traseras disfrutamos de suficiente espacio tanto para las piernas como para la cabeza. Aquí tenemos salidas de aire específicas, un buen mullido, la posibilidad de meter los pies por debajo de los asientos y eso está realmente bien. ¿Qué es lo que ha hecho en falta en estas plazas traseras y que sí que llevan algunos modelos de la competencia? Pues soluciones prácticas como por ejemplo que la fila, todo lo que es la banqueta trasera se pueda deslizar hacia delante de forma longitudinal y de esta forma pues podamos beneficiar tanto a los pasajeros de estas plazas como a la capacidad del maletero y también que los respaldos sean ajustables en cuanto a inclinación con lo cual pues te va a poder permitir viajar mucho más cómodo. Aún así, bueno pues tengo que decir que en estas plazas por la amplitud y por cómo estoy sentado se viaja bastante bien. ¿Qué nos encontramos delante? Pues vamos a verlo. Y aquí al volante me encuentro con pues una organización de los mandos bastante lógica, algo que siempre ha representado a Nissan. La calidad ha aumentado, tenemos costuras, tenemos materiales, zonas acolchadas que están bastante bien y que dan un poco un salto hacia arriba con respecto a la generación anterior. Al contrario que gran parte de su competencia que ha apostado por los botones táctiles, en Nissan siguen haciéndolo por los botones tradicionales y me parece un acierto porque en marcha son más fáciles de manipular y más seguros. La pantalla es táctil pero el volumen es una rueda, aquí abajo hay algunos accesos directos con botones físicos, los del climatizador también lo son, en definitiva esta solución me parece la más acertada. Toda esta zona entre los asientos está muy despejada gracias a que la palanca del cambio automático es este pequeño joystick. Más detalles, la instrumentación es una gran pantalla de 12,3 pulgadas que puedes personalizar con toda la información que deseas recibir y la novedad, ya veis como Nissan se ha puesto las pilas, es este Head-Up Display proyectado sobre el parabrisas directamente en un tamaño bastante grande, son 10,8 pulgadas. Y si hablamos de asistentes a la conducción, no puedo pasar por alto el sistema ProPilot que lo que hace es unificar o aunar tanto el sistema de reconocimiento de señales como el del control de velocidad activo, el que te mantiene en el carril y también la cartografía del navegador para llegar a un punto de conducción semi-autónoma. En cuanto a comportamiento, la verdad es que me espero si cabe una mejora sustancial en confort más bien que en dinamismo, aunque seguramente gane enteros en ambos apartados. Eso sí, Nissan ha dicho que también ha revisado la dirección para que ofrezca un mejor tacto. Después de esta primera toma de contacto, tengo muy claro que esta tercera generación del Qashqai es un producto muy maduro. Es más amplio, tiene mejor calidad, motores más eficientes, es mejor coche que antes. Se puede empezar ya a pedir desde hoy mismo, pero las primeras unidades se empezarán a entregar en este mismo verano. Y antes, esperemos que os pueda contar qué tal va este nuevo Qashqai. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para estar al día de todas las pruebas y todos los vídeos que vamos a ir subiendo. Hasta entonces, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.